Hola mis alumnos hermosos, ¿cómo están hoy? Espero que estén bien, 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 bien. ¿Puedo hablar en inglés todo el tiempo o no? ¿No todavía? ¿Cómo están mis apreciables alumnos? Esperen a lo mejor. ¿Ya puedes estar hablando todo el tiempo en inglés o todavía no? Little by little, ¿cierto? Poco a poquito. Okay, I hope that you are having a wonderful, wonderful, wonderful day. But let's start with these activities that I have for you, okay? In that way, we are going to be practicing different, different, different topics. And for that reason, let me show you all this, pero antes de empezar. ¿Cómo vamos? ¿Hemos estado practicando? ¿Mucho? Excellent, very good. Espero que sí. Acuérdense, la práctica les va a ayudar. Bueno, uff, no saben cuánto, cuánto, cuánto realmente. But it's okay. Let's start working with all these things that I have for you. Vámonos con todas estas actividades que tengo para ustedes el día de hoy. Okay, and let's start with this that I have here. Okay, my sweet students, let me make it bigger. Vamos a hacer más grande esto. Ya se trabó, okay. It's okay, it's okay. Very good. This is going to be our third week. At the end, I'm going to be giving you some dates. Les voy a dar fechas de exámenes and so on. Pero poco a poco ahorita. Ahorita vámonos con tareas, ¿sale? So, welcome to your third week of classes. Bienvenidos a su tercera semanita de clases. And let's continue with these topics that I have for you. Vámonos con estos temas que tengo para ustedes igual. Si les estoy hablando muy rápido, muy lento. Si es mucho español, si es poco español, let me know. And I will be modifying all these situations, okay? Very good. So, first of all, before to continue with this, let me tell you. Ah, les voy a explicar lo de las tareas, plataformas, etc. Okay? No problem, no problem. Pero bueno. De cualquier inquietud, déjame saber para apoyarte. Y empecemos. Ay, let's just start saying hello each other. How's life? What's going on? How's everything? ¿Te acuerdas que te iba a estar preguntando todas estas cuestiones? But we are going to be asking you all these questions in different ways. Te vamos a estar preguntando cómo te encuentras hoy, pero en diferentes maneras. Acuérdate, ya lo habíamos visto. You can do it. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. How are you today? How do you feel today? Tell me. Vamos a pretender que te estoy escuchando. How do you feel? Tell me. How's everything? ¿Cuáles son tus tres nuevas respuestas? Tell me. I'm going to be helping you with some videos that I have for you. Okay. Ready? Excellent. Acuérdate, estos pequeños espacios son para que platiquemos. No puedo escucharte quizás en ese momento, pero sé que lo estás intentando. You can do it. Okay. After saying hello to you, let's start with this. We are going to be having a general review. And I'm going to be teaching you something that is important. Okay. General review. Quiero complementarte ciertas cositas que teníamos. Do you remember when we were talking about introducing yourself or introducing myself? Yes or no? I hope that yes. Yes. ¿Te acuerdas cuando nos presentamos y aprendimos a presentarnos o presentar a alguien más? Well, we are going to be practicing a little bit with that. Otra vez, Miss. Vamos a... No, 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 no. It is going to be a kind of different because I'm going to give you extra info. No. No es... Recuerda que nuestros temas son aleatorios. No. No es que... Hace dos semanas te enseñé. Ya. Me olvido del tema. Nunca más lo vuelvo a ver. Sigámonos con... No, no, no. Vamos a ir. Si ya te enseñé la presentación después de esta semana. Órale. Vámonos otra vez. Recuerda. Siempre hay algo con lo que te puedo complementar. Ya vimos. Números. Excellent. ¿Pero qué crees? Quiero hablarte de los números romanos. ¿Por qué este y el otro? ¿Por qué? Porque tú ya tienes un trasfondo del tema. Entonces, es ir engordando esto, engrosando esto. Lidu baidu. Porque si yo te digo, hoy toda la semana o el día de hoy vamos a hablar solo de presentación personal. Y de ahí ya vi todo lo de la presentación personal y te digo, ah, bueno, pues perfecto. Ahora ya me voy con números. Y nunca más toco ese tema. No. ¿Cómo? Esto es constante. Está en constante movimiento. Como te decía, es aleatorio. Todo se complementa. That's the reason why sometimes I'm going to be come back into other ways. I'm going back to other topics in order to add more information. Es por eso que luego me verás regresar a ciertos temas. A pesar de que tenemos ya el programa establecido. Te quiero dar que es lo que vamos a estar aprendiendo. Siempre es bueno. Regreso. Recuerda. Y complemento. Ok. Ya vimos los verbos. En este y el otro. Bueno, pero regresamos. Complementamos. Este. Y recordamos. Repasamos. Siempre es esto. Siempre se puede seguir aprendiendo en todo el tiempo. Sale. Aunque mi clase el día de hoy no va a estar enfocada exactamente a esto. ¿No? Ok. Let's continue with this. Introducing myself. ¿Te acuerdas que te dije la diferencia entre exposition, presentation, introduction? Si no, déjamelo saber. Si no, déjamelo saber. ¿Si no déjamelo saber? So, how to introduce yourself. Do you remember that we were having like a small questionnaire? Like a small quiz. Tenemos un pequeño cuestionario y un pequeño quiz. Well, this is going to be extra information for you. Ok. How to introduce yourself. In order that you can be telling more about you, you are going to be having like some steps. but remember these are examples these are the bases you can complement with many or with more information many information or as much information as you can don't worry about that this is just an example but you can be using more, 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 more the more that you practice the more that you will be learning so as I was telling you these are examples but you can add more information you can add more sentences you can add more vocabulary for me, it's super ok sale, estas solamente son bases, son ejemplos, son herramientas que te damos, pero tú puedes realmente meter más información si aquí yo no te enseñé como se dice mi color favorito pero tú lo sabes o tú ya dices y si yo quisiera preguntar el color como sería what is your favorite color ah, órale, ahí está perfecto, de verdad tú con estas bases tú vas a ir igualmente creando bastantes cosas, ok so what are we going to be doing in this moment? Introducing yourself excellent in order to introduce yourself we are going to be starting with these things first of all in order to introduce yourself you need to you will be saying your name my name is Angela am Angela ¿te acuerdas la diferencia entre my name is and am? mi nombre es o yo soy my name is Angela am Angela nice to meet you am Angela mucho gusto yo soy Angela pleased to meet you am Angela complacida de conocerte soy Angela let me introduce myself am Angela déjame presentarme soy Angela I'd like to introduce myself am Angela o I'd like to introduce myself me gustaría presentarme mi nombre es Angela I'd is the same that I good me gustaría I good like verbos modales te los voy a enseñar también ok my name is I am nice to meet you pleased to meet you let me introduce myself I'd like to introduce myself I am or am Angela mi nombre es yo soy un placer mucho gusto en conocerte yo soy or nice to yo aquí te pongo nice to meet you am Angela pero tú puedes cambiarlo nice to meet you my name is Angela o puedes decir nice to meet you let me introduce myself my name is Angela tú puedes estar jugando y y conjuntando todo nice to meet you I'd like to introduce myself mucho gusto me gustaría presentarme my name is Angela no that's how we are going to be introducing yourself lo básico lo básico para que te presentes a ti mismo hola me gustaría presentarme un placer en conocerte mi nombre es permíteme presentarme me gustaría presentarme all this pronunciación my name is Carlos am Carlos nice to meet you am Carlos pleased to meet you am Carlos hablando como masculino no let me introduce myself am Carlos I'd like to introduce myself am Carlos mi nombre es Carlos am Carlos soy Carlos nice to meet you am Carlos mucho gusto soy Carlos pleased to meet you am Carlos encantado encantado soy Carlos let me introduce myself I'm Carlos permíteme presentarme soy Carlos I'd like to introduce myself I'm Carlos me gustaría presentarme soy Carlos no that is how you can be introducing yourself y ya después de esto ya empiezas no I like chicken I'm from Puebla I live in Mexico City lo que habíamos visto esto es primeramente cómo abres tú tu presentación no practica practica mándame un audio además tienes una tareita referente a esto ok but this is when you want to introduce yourself ok also you can introduce others ¿qué? puedes presentar a otros and how can I do that y cómo puedo hacer eso ah you are going to be having these kind of examples vas a tener estos ejemplos por ejemplo introducing others presentando a otros John please meet Nicholas John por favor ¿conoce a Nicolás? ah John have you met Nicolás? John ¿ya conoces o has conocido a Nicolás? I like you to meet Lisa me gustaría que conocieras a Lisa meet es conocer pero así de primera vez en persona aparte tenemos el verbo know que es saber o conocer que te va a explicar I'd like to introduce you to Betty o Betty as you wish me gustaría presentarte a Betty I'd like to introduce you to Betty me gustaría presentarte a Betty Tom this is Hannah Hannah this is Tom Tom ella es Ana Ana él es Tom que aquí tú dices ¿y dónde está el he? bueno es que en inglés decimos this is Anna este es Ana Ana this is Tom Ana este es Tom aquí en español nosotros decimos Carlos ven este es Juan este es Juan Juan este es Carlos porque tú dices no soy una cosa no me digas este exactly but in English it's going to be a kind of different en inglés va a ser un poquito más diferente acuérdate si tenemos ciertas estructuras si podemos traducir muchas cosas pero los el contexto y la sociolingüística va a cambiar muchísimo ves que decíamos el de take it easy como despido para despedirnos pero dices take it easy es tómalo con calma porque lo voy a usar para despedir bueno yo aquí en mi contexto mexicano en español yo no lo uso para despedirme pero en el contexto americano británico extranjero en efecto sí es como por ejemplo aquí nosotros decimos está lloviendo a cántaros o se está lloviendo muchísimo en otros países de habla inglesa dicen it's raining cats and dogs están lloviendo gatos y perros y tú dices ¿qué? no lo entiendo ¿qué es eso? ¿qué onda? para mí en mi mente en mi contexto en mi forma de hablar en lo que me he criado en raising crecido no entiendo el concepto literalmente digo están lloviendo gatos y perros y me imagino que están cayendo perros y gatos del cielo pero digo ¿qué es esto? apocalipsis ¿o qué onda? que están cayendo animales pero sí entiendo el significado de que está lloviendo a cántaros o sea muchísimo ¿no? luego digo a cántaros ¿qué es un cántaro? es como una vasijita con agua ¿qué onda? nunca nos ponemos a meditar a veces de que entonces cántaros es que lo estoy vaciando así tú sabes te han enseñado has escuchado que lloviendo a cántaros significa que está lloviendo mucho aunque no lo meditemos tanto it's the same in English es lo mismo en inglés si un americano le dice está lloviendo a cántaros va a decir what is a cántaros? it's like a big bottle with a lot of water como una botella con mucha agua ahí entra esta cuestión es por eso que salía lo de this is Hannah esta es Hannah oye no soy una cosa no me digas así no en el contexto extranjero en el inglés así se usa aunque aquí no allá sí sale entonces el inglés no es solamente apréndete palabras y estructuras no también es los contextos la forma de vida cómo se usa no como te decía esa sociolingüística que todo lo que baila pragmática muchísimas cosas que yo espero poder enseñarte no por ejemplo aquí hay otra forma de preguntarte tu nombre no es solamente what's your name te puedo preguntar who are you quién eres oh I'm Alejandra I'm Carlos I'm María I'm Roberto oh who are you quién eres o cuando presentas a alguien that is Hannah esa es Hannah puedes hacer she is Hannah ella es Hannah o that is Hannah esa es Hannah la de allá no that is Hannah nosotros decimos y ella es Hannah en inglés se dice también that is Hannah esa de allá que es un poquito lejana es Hannah o this is Hannah esta es Hannah no context that's the reason why we are having here Tom this is Hannah Hannah this is Tom Tom esta es Hannah Hannah este es Tom lo podría traducir al español como Tom ella es Hannah Anna él es Tom no this is the way how we are going to be introducing others así es como vamos a estar presentando a otros o empezar a presentarlos no he is he is from Mexico él es de México he lives in Pachuca él vive en Pachuca teacher but how can I'm going to be doing that como va a estar haciendo eso mis ah bueno es que te voy a enseñar verbos estructuras para que vayas sabiendo cómo hacerlo y si ya lo sabes perfectísimo ok John please oh Carlos please meet Roberto yo por favor conoce a Roberto yo te pronuncio la R because we are speaking in Mexicana because we have those sounds here in in Mexico porque tenemos este sonido en México pero cuando te vayas a Estados Unidos Inglaterra cualquier lugar de habla inglesa la R no vamos a intentar pronunciar por ejemplo oh this is Carlos Carlos oh this is Roberto si tú dices Roberto es correcto ¿por qué? porque así se llama que en el vocabulario en el alfabeto fonético no en el inglés no se tiene la R tú vas a decir vas a escuchar que ellos dicen oh nice to meet you Roberto es pronunciación es una cuestión un poquito amplia que me gustaría explicarte pero de preferencia igual si puedes pronunciarlo en inglés no hay ningún problema John Carlos please meet Roberto oh that's cool that's cool also John Carlos have you met María has conocido a María conoces a María I like you to meet Carlos me gustaría que conozcas a Carlos I like to introduce you to Alejandra me gustaría presentarte Alejandra Carlos this is Hannah Hannah this is Carlos that is how you are going to be introducing the others to the different person easy or difficult ok little by little ya sabemos empezar con nuestra presentación es cosa de practicar igual como vamos a empezar presentando a los demás you are going to be having also useful responses useful responses for what let me tell you nice to meet you nice to meet you pleased to meet you happy to meet you how do you do you are going to be using this vas a estar utilizando estas useful responses respuestas útiles nice to meet you mucho gusto cuando te presentan a alguien pleased to meet you un placer en conocerte conocerle no conocerlo conocerla encantada de conocerte encantado de conocerte o conocerle happy to meet you feliz de conocerlo feliz de conocerla feliz de conocerte how do you do como te va no but remember these are going to be only bases solamente son bases tú puedes utilizar oh it's a pleasure es un placer oh nice to meet you too mucho gusto oh o el how are you today como estás ok these are bases use more vocabulary use more vocabulary aquí el chiste del inglés es que no suenes mecanizado que no suenes mecanizada sino que fluya little by little si yo no quiero decir how do you do como te va y me presentan a Carlos hey hello Angie this is Carlos ay Carlos hello this is a pleasure you look so happy today why oh Carlos es un placer un gusto en conocerte te ves muy contento porque a qué se debe no dependiendo no how you can be talking with that person y por eso te digo te enseño cuestiones formales informales dependiendo tu contexto dependiendo la persona dependiendo tu forma de ser you are going to be having a lot of situations that you can be using muchas cuestiones que puedes estar usando ¿por qué hago el paso en esto? vocabulary because it is the first impression ¿sabes por qué me interesa tanto que aprendas también a presentarte? porque es la pauta a muchas conversaciones lo primero que la gente hace es saludar con una sonrisa con un gesto whatever you want with a smile with a gesture or something like that and you need to be able to start a conversation because after this you are going to be talking about different 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 things es bueno que ustedes tengan esa posibilidad de comenzar con una conversación o seguir una conversación porque desde lo primero tú das pauta mucho ¿no? si vengo y te digo hello how are you to me y dices happy bye me quedo como ok creo que ya no sigo conversando or something like that y en base a esto tú vas a desarrollar una conversación donde vas a meter presente, pasado, futuro animalitos, comida etc. that's why it is super important te sientes desde el principio seguro presentándote hablando dando pie a una conversación te sigues con esa misma fluidez no con esa misma confianza de que te estás presentando alguien viene yeah hello are you from Mexico hola eres de México yes I am and did you speak English yes I speak English oh nice my name is Joseph I'm lost can you help me enviaste una conversación hola eres de México si hablas español si lo hablo mucho gusto mi nombre es Joseph estoy perdido me puedes ayudar a llegar ah si mini presentación y en base a eso tú ya puedes preguntar and where are you from de donde eres I'm from Canada and what are you doing here y que estás haciendo aquí I'm traveling estoy viajando ay well my name is Alejandra I'm from Mexico also and I live here in Oaxaca y can help you soy de Oaxaca y te puedo ayudar y así se va dando y empiezas a sacar a lot of conversation empiezas a utilizar mucha conversación that's why we are talking about this no es solamente verbos tiempos vocabulario it's more like that es mucho más que eso ok ah ok now here you are going to be having some ways to talk about you vas a tener ciertas cosas para ciertas cuestiones o bases para empezar a hablar de ti mismo for example let me introduce myself permíteme presentarme and you are going to be having different examples here hi my name is hola mi nombre es Sofía hello my name is Sofía I'm come from yo vengo de I'm come from Mexico vengo de México mi país no I live in Guanajuato vivo en Guanajuato city I don't know I'm 28 years old tengo 28 añitos there are I don't know five people in my family they are super handsome no sé tengo cinco miembros en mi familia somos cinco en mi familia son muy guapos todos ¿no? I'm a student at soy estudiante de I'm a student at inglés es en inglés my major is mi carrera mi profesión mi maestría is my favorite subject is matemáticas mi materia favorita es matemáticas my hobbies are mis hobbies son I don't know riding riding on a bicycle watching tv reading listening to music escuchar ver televisión escuchar música bailar leer that's the reason why we are going to be learning some verbs ¿ok? por eso es que también vamos a aprender los verbos in my free time I also enjoy playing basketball en mi tiempo libre también me gusta también disfruto jugar a basquetbol ¿no? para esos desportes I don't like I dislike I hate mushrooms no me gusta me desagrada odio los champiñones ¿no? comida or activities as you watch want ¿no? no me gustan me desagradan odio I don't like I dislike I hate I don't know cooking me desagrada cocinar no me gusta cocinar odio cocinar example my favorite food drink is mi comida favorita o mi bebida favorita is I don't know chilaquiles with chicken chilaquiles con pollo I like I don't know the Titanic what is what is that Disney movies me gusta la película de Titanic me gustan las películas de Disney o puedes usarlo para otra cosa I like watching TV me gusta ver televisión I like doing exercise me gusta hacer ejercicio pero Miss para ti es fácil decir doing exercise what's in TV or in a bicycle ver tele montar bicicleta yo no sé decir eso no ya maybe ya poco a poco vamos a ir empezando con eso ok que tengas ese vocabulario para hablar de verbos de cuestiones don't worry don't worry ok I sometimes go to I don't know to the shopping mall a veces voy a la plaza no I like it because I can find a lot of beautiful stuff me gusta porque pues puedo encontrar cosas bonitas oh I study English because I want to travel to Canada estudio inglés porque I want to travel to Canada quiero viajar o I have been learning English for since five years he estado aprendiendo inglés por cinco años no I would like to be a doctor because I want to take care of people me gustaría ser un doctor porque me gusta cuidar a la gente I would like me gustaría to be ser un doctor porque because I like to take care of people me gusta cuidar a la gente little by little ahorita no quiero hacer tanto enfasis de que repite pues my favorite drinks como my favorite drinks porque vamos a ver vocabulario comida y aquí vamos a reforzar todo eso como te digo no son they are not isolated topics we are going to be practicing and continue working with this no son temas salvación no todo se relaciona my hi my name is hola mi nombre es I come from vengo de I live in vivo en mi ciudad am yo tengo cuantos añitos there are I don't know people in my family they are hay tantas personas en mi familia son I'm a student at estudio que cosa y en donde my major is mi carrera es en my favorite subject is mi materia favorita my hobbies are mis hobbies son in my free time I also enjoy en mi tiempo libre también disfruto que I don't like I dislike I hate a mí no me gusta me desagrada odio my favorite food or drink is mi comida favorita o bebida es I like me gusta películas comida etc my favorite singer or band is mi cantante favorito o banda es Coldplay The Beatles I sometimes go I like it because a veces voy a me gusta porque I can do different things puedo hacer muchas cosas I study English because estudio inglés porque I have been learning English for or since I would like to be a and because me gustaría ser un o una no sé bombero porque that is one ok now if you are going to be talking about subjects we are going to be having some examples for example physics maths music science literature biology english geography chemistry and so on si tienes quieres decir ay que materias te gustan si estás en una escuela o algo así tienes ciertos ejemplos physics física no math or mathematics physics matemáticas music música science ciencias literature 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 no literature no literature 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 biology, no biología, no, biology, biology, english, english, geography, 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 chemistry, 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 química. Also, if you are going to be talking about movies, you are going to be having different genders, action, comedy, romance, horror, drama, thriller, cartoons. Ready? Movies, películas, action, action, comedy, de comedia, romance, de romance, horror, de terror, drama, de drama, thriller, de suspenso, cartoons, de caricaturas, action, comedy, romance, horror, drama, thriller, cartoons. Excellent. Acción, comedia, romance, de terror, de drama, de suspenso y de caricaturas. If you are going to be talking about your majors, I mean your career, si te vas a hablar de tu carrera, por ejemplo, de tu área de estudio, you are going to be having this, for example, accounting, arts, economics, history, humanities, marketing, journalism, sociology, philosophy. Can you see the difference? Can you see the difference? Otra vez, pronunciación. Accounting, easy. Arts, easy. Economics, history, humanities, marketing, journalism. Socialism, sociology, sociology, philosophy. Ahora, accounting, contabilidad. Arts, artes, economics, economía, económica, las cuestiones de la economía. History, historia. Humanities, humanidades. Marketing, cuestiones con las ventas, ¿no? Journalism, periodismo. Sociology, sociología, ¿no? Philosophy, filosofía, and so on. So on. Okay, we are going to be having the opportunity to talk with this. If you want to talk about sports, if you want to talk about sports, we are going to be having these examples. Volleyball, badminton, tennis, yoga, cycling, running, fishing, and so on. Es una pequeña introducción así a carreras, películas, deportes, ¿no? Volleyball, ball, 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 ball ciclismo, running, como atletismo, carreras, fishing, pesca, and so on, till this moment, is it difficult for you? Excellent, very good, let's continue with this, ok, we were talking about sports, estamos hablando de deportes, ahora hobbies, hobbies son tus pasatiempos, ok, hobbies, reading books, or reading newspapers, leer libros o periódicos, playing computer games, playing badminton, playing tennis, jugar los juegos de computadora, badminton o tenis, surfing the internet, no es surfing in internet, surfing the internet, estar ahí, no, buscando información en internet, surfing en internet, collecting stamps or coins, coleccionar sellos, monedas, listening to music, escuchar música, chatting with best friends, platicar con mis mejores amigos, go shopping, go camping, ir de campamento, ir de compras, my hobbies are, aquí lo teníamos, my hobbies are, playing computer games and listening to music, mis hobbies son, eh, jugar juegos de computadora y es, escuchar música, no, my major is economics, mi carrera es economía, no, de cuestiones económicas, my favorite sport is cycling, mi deporte favorito es cycling, no, my favorite movies, or my favorite kind of movies are the movies of action, action movies, no, mis películas favoritas son las películas de acción. Ahora, aquí tengo el porque, pero dando razones, I have had a beautiful memory here, he tenido hermosos recuerdos aquí, this is one of the most beautiful places I have visited, este es uno de los lugares más hermosos que he conocido, it's very important and necessary, es muy importante y necesario, I love to improve my English skills, me encanta improvisar con mis habilidades del inglés, I want to learn more about this language, quiero aprender más acerca de este idioma, I love this job, me encanta este trabajo, you can be using all these sentences in different ways, ok, in order to answer or complement different questions, puedes utilizarlas para complementar o responder ciertas preguntas o cuestiones, no, I sometimes go to my grandparents' house, a veces voy a la casa de mis abuelos, ok, I like it because I have a beautiful memory here, me gusta ir porque tengo hermosos recuerdos aquí, no, I study English because I love to improve my English skills, estudio inglés porque me gusta trabajar con mis habilidades and so on, no, I would like to be a doctor because I love this job, me gustaría ser un doctor porque me encanta ese trabajo, no, these are going to be some ways in which we are going to be complementing our personal information, estas van a ser algunas de las maneras que tenemos para ir complementando nuestra presentación personal, ya no nos quedamos solamente con el my name is, I'm from, I live in, I like to, no, you have here more information in order to continue with this, ok, que como te digo, tienes bastante información para ir complementando tu presentación, pero tranquilo, tranquila, vamos a estar hablando de hobbies, the sports, the majors, the movies, giving reasons, este I have had, yo he tenido, lo vamos a ver, sale, presente, simple, presente, perfecto, so on, todo esto lo vas a ir aprendiendo little by little by little, don't worry, ok, and also let me introduce myself, here you are going to be having some examples about this, permíteme presentarme, pero ya lo vimos, ok, but here you are going to be having some examples, hey, I'm Nicolás, I'm 20 years old, aquí está nuestro famoso Nicolás desde el que estábamos hablando, sí, buscamos especialmente las imágenes para que tuvieran relación, hello, I'm Nicolás, I'm from Spain, I'm 30 years old, there are four of us in my family, I live with my wife and children, my birthday is in January 1st, mira nada más lo que Nicolás debe estar diciendo, hello, I'm Nicolás, hola, soy Nicolás, I'm from Spain, I'm from Spain, soy de España, I'm 30 years old, tengo 30 años, there are four of us in my family, hay cuatro de nosotros en la familia, oh, somos cuatro en la familia, I live with my wife and children, vivo con mi esposa y mis hijos o niños, my birthday is in January 1st, mi cumpleaños es el primero de enero, eh, super personal information, ok, yo te aconsejo que hagas tu presentación personal en base a esto, para que empecemos a practicar y que le aumentes y que le muevas, I like watching documentary films, my favorite band is Backstreet Boys, I sometimes go to Málaga, I like it because this is a beautiful place, I'm married, I have two children, I've got a puppy, esto tiene relación con todo esto que te presenté, fue un show moscardo que cajara perfectamente para ti, I like watching documentary films, me gusta ver films o películas sobre documentarios, my favorite band is Backstreet Boys, mi banda favorita son los Backstreet Boys, I sometimes go to Málaga, I like it because this is a beautiful place, a veces voy a Málaga, me gusta porque es un lugar hermoso, beautiful place, I'm married, estoy casado, I have two children, tengo dos niños, dos niñas, no, I've got a puppy, I have got a puppy, inglés británico, tengo un cachorro, I work as an accountant, my hobbies are reading books, playing badminton and listening to music, I also like walking when I'm free, I don't like traveling, my favorite drink is coffee, mira nada más, I work as an accountant, trabajo como contador, my hobbies are reading books, playing badminton and listening to music, mis hobbies son qué cosa, leer libros, playing qué, jugar badminton y qué más, listening to music, escuchar música, I also like, también me gusta, qué, walking when I'm free, caminar cuando estoy libre, I'm interested in, I'm interested in, I'm interested in, fútbol, estoy interesada en qué, en el fútbol, I don't like, no me gusta, I don't like what, traveling, no me gusta viajar, my favorite drink is what, my favorite drink, mi bebida favorita is what, coffee, excellent, now let's shift this, I'm called, I'm working and responsible, I have many international friends, I study English because it's very important and necessary, I have been learning English since I was seven, I can express myself and communicate in English, I'm called, hard working and responsible, soy calmado, trabajador y responsable, I'm called, hard working and responsible, calmado, trabajador y responsable, I have many international friends, yo tengo muchos amigos internacionales, I study English because it's very important and necessary, estudio inglés porque es muy importante y necesario, I have been learning English since I was seven, he estado aprendiendo en inglés desde que tenía siete, I can express myself and communicate in English, puedo expresarme y comunicarme en inglés, can you see, with all these examples, these examples and these examples we were introducing yourself in a very nice way, con todo esto ya viste, cómo te puedes ir presentando y no solamente dices de dónde eres, tu nombre, tu edad, también lo que te gusta, de qué trabajas, por qué esto, por qué el otro, easy, right, pero hay que practicar, mira, tienes una tarea de esto, yo te aconsejo que empieces a hacerla contigo y después date un tiempecito más, habla de otra persona, como si fueras otra persona, hello, my name is Batman, hola, mi nombre es Batman, hello, my name is, ¿quién famosa? ¿quién famosa? ¿a quién conozco? oh my goodness, I don't know, Talía, I live in Buenos Aires, ¿no? invent, invent, juega con esto, juega con esto, escribe, diviértete, practícalo, it is going to be super helpful for you, es más, mándamelo, yo te lo checo, this is how we are going to be practicing, y si tienes dudas, pregúntame, yo te ayudo, de verdad, te enseño, pero inténtalo, date el tiempo, now we are going to be having a short exercise related with this, vamos a tener un pequeño ejercicio relacionado con esto, aquí vamos a practicar escritura, vocabulario previo, ok, lectura, comprensión lectora, all speaking and listening, so you are going to be having some greetings here, vas a tener algunos saludos aquí, nice to meet you, mucho gusto, nice to meet you too, el gusto es mío, igualmente gusto conocerte, good morning, good afternoon, good evening, good night, nuestros saludos y expedidas, bye, hello, how are you, I'm fine, thank you, ¿cómo estás? bien, gracias, ¿y tú? great, happy, good, super, genial, feliz, bien, super, ahora introduce yourself, ¿cómo podríamos completar este texto? cuéntame, my name is, con tu personal information, con tu información personal, ¿cómo le haríamos? my name is, in my case, my name is Angie, I live in Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, I'm from Puebla, for example, I am, números, 34 years old, I was born in, yo nací en Puebla, I'm married, estoy casada, I'm not married, no estoy casada, I have three children, tengo tres hijos, I don't have children, no tengo hijos, my job is English teacher, mi trabajo es de maestra de inglés, my favorite color is green, mi color favorito es verde, my dream is that my students can learn English, my hobbies are, mis hobbies, ¿qué cosa? son, listening to music, cleaning my house, reading, doing exercise, learning new things, mis hobbies son, no sé, leer, escuchar música, etc. o makes me happy, me hace, reading a book makes me happy, leer un libro me hace feliz, ¿no? oh, fighting with my family makes me sad, pelear con mi familia me pone triste, my best quality is, mi mejor personalidad is, mi mejor personalidad, my best quality, mi mejor cualidad es, patience, la paciencia, maybe, I think, ¿no? about personality, ¿qué te parece si practicamos con esto? ¿sale? repites esta parte, vamos a presentarte a ti mismo y si te das cuenta aquí, no sé qué me hace feliz, no sé qué me pone triste, mi mejor cualidad es, esto no viene acá, no viene acá, no viene acá, I'm sorry, no viene ahí, pero yo sé que tú puedes, es un plus, ¿sale? porque aquí tú estás comprendiendo el contexto, puedes hacerlo, puedes complementarlo, léelo, intenta comprenderlo y con lo que tú ya tienes, complétalo, tú puedes, es un, un jaloncito extra, ¿no? a lo que es tú, tu presentación personal. Now, we were going to be having a speaking time y vamos a tener un tiempo para practicar speaking, pero ¿qué crees? me urge enseñarte esto que tengo aquí, quiero hablar sobre tus hermosas tareas, how you are going to be sending them, ¿cómo las vas a estar enviando? te cuento, mira, generalmente yo te voy a poner aquí los temas, lo voy a decir en español para que quédese súper claro, ¿no? y como te digo, no te estoy hablando en español porque, ay, prefiero hablar en español, no, little by little, para que vaya, half on half, con quienes ya tienen conocimientos y quienes están empezando, de verdad es bueno nivelarlo, al principio era como inglés, inglés, para ver, bueno, si hay comprensión, no, cuesta un poquito, ah, perfecto, y adaptar las clases a él, no, pero le vamos a ir subiendo little by little, porque el chiste es eso, que tú vas a ir escuchando inglés, practicando, practicando inglés as much as you can, pero si me dicen, es que es mucho español, dímelo, y le subo el inglés, es que es mucho, es mucho inglés, dímelo, y comparamos eso con el español, ¿no? Ok, these are going to be your first homeworks, and you are going to be having different topics, you are going to be working with the different skills of the language, but also grammar and vocabulary, and you are going to be having a deadline, ok, you can be sending your evidences to my mail, so, vamos a tener diversos temas de lo que vamos a hablar, pero ahorita, no quise te poner dos, porque pues es un repaso, ¿no? Vamos a trabajar con listening, con tu escucha, con tu speaking, tu habla, reading and writing, tu lectura y escritura, grammar and vocabulary, grammar y vocabulario, tienes una fecha de entrega, deadline, máximo el 31 de marzo, para que yo pueda calificarte e ir viendo tu progreso, puedes enviar las evidencias a mi correo electrónico o igual lo subes a una plataforma, yo te recomiendo que cuando lo tengas todo, lo mandes en un solo archivo o en un solo correo, para que no existan confusiones de que, Miss, yo le mandé, ¿qué crees? no lo encuentro o, ¿qué me falta por enviarte, Miss? Híjole, este, a ver, es que aquí veo que no me enviaste el listening, no, es que sí lo envié, no, es que no lo tengo, mejor lo podemos enviar todo, ¿no? Yo te puse diferentes páginas and let's start with the first one. Vamos a empezar con esta primera que tengo aquí y te voy a explicar. I cannot, no puedo. I cannot, oh my goodness. Finally, let me show you how we are going to be working with this, ¿sale? Te proyecto lo de listening. Ahora, y te voy explicando, estas tareas van a ser similares. No siempre te pongo la misma, pero tienen los objetivos similares. ¿Sale? We are going to be having this. Introducing a friend. You are going to be having this audio that you can listen as many times as you want. Tienes este audio que puedes escuchar las veces que tú quieras. It is going to be lasting only 50 seconds. Va a durar solamente 50 segundos. And it is going to be British English. How are you? I assume I'm fine, thanks. Justo del tema que estamos hablando. Todo, te juro, está fríamente calculado. Inglés británico, escúchate una pronunciación más difícil. ¿Qué vas a hacer? Puedes escucharlo las veces que quieras si tienes dos ejercicios. You are going to be having two exercises. The first of all, you are introducing yourself. You need to listen to the audio and you are going to say if Pablo was introducing click en donde lo quieres. Click en donde lo quieres. Click en la respuesta donde lo quieres. Greta is Argentinian. Greta es de Argentina, etc. Finish. Checas y dices, ups, sí, todo mal. Yo te recomiendo, lo puedes volver a hacer. It's ok, try again. Sale, aquí ya no me sale. Y digo, Greta is here. Pablo is here. Sammy is here. En base a lo del texto. Checas. Ya te voy una buena. Tú inténtala hasta que esté bien. Tómale captura de pantalla a esto. Pégalo en Word. Sale. Luego, te vas a la siguiente actividad. Hi, Pablo. How are you? De hecho, aquí vienen. Write the words to fill the gaps. Vamos a ir escuchando y llenando con lo que vamos escuchando. Cuando termines, tú puedes ir checando, apóyate si quieres, finish. Todo mal. No. Cuando tú termines la actividad, puedes checar feedback. Bostrar tu feedback. Intentar de nuevo. Ver las respuestas. Pero yo confío mucho en ti. El objetivo principal es que aprendas y practiques. Tómale captura de pantallas y pégalo también en tu documento de Word. Sale. Velo guardando. De ahí te vas a lo que es speaking. Send an audio talking about your daily routine. Vas a enviar un audio hablando de tu rutina diaria. Esto lo puedes grabar. Te puedes grabar en Zoom si quieres. En el mismo correo donde me envías el documento de Word. Mándame si quieres tu audio y tu video también. Tu audio debe durar mínimamente un minuto. Y a tres. Pero si te emocionas y quieres que dure diez, yo te lo recibo y lo escucho. It's okay for me. Hablando de tu rutina diaria. Puedes investigar vocabulario, lo que te gusta específicamente. No me interesa. Si quiero un hermoso contexto, pero sobre todo tu fluidez. Ya tú empiezas con la fluidez poco a poco. Las cuestiones gramaticales, errores de pronunciación, etcétera, se liman. Se liman. Sí, pero ahorita lo que necesitamos es que te fluya, que intentes, que te des cuenta que puedes ir trabajando en tu mentecita con esa fluidez. No te voy a decir, no me importa cómo lo digas, pero dilo. Sí me importa. No, pero si llegas a tener cuestiones, pues para eso estamos, para irte corrigiendo, apoyando. Luego en reading and writing, you are going to be having this link, for example. En lectura y escritura, vas a tener este link que te voy a mostrar. Sale, stop sharing this y te muestro lo que es acá. Tienes un texto, my day, y puedes hasta escucharlo si quieres. No intentes comprender o traducir palabra por palabra, sino las ideas principales, la general idea, la idea general. Sale y en base a esto vamos a ir respondiendo. What happened first? First, primero. ¿Qué me estarán preguntando? ¿Qué pasó primero? A ver. First, I wake up. Primero, wake up, despertar, ok. Get ready, wake up. Eh, ok. Sale. Si tú tienes todo el tiempo, bueno, ve una por una, pero es muy tardado. Ve por cuestiones principales. Y si vas investigando el vocabulario, se te va a ir quedando, también lo vas a ir aprendiendo. Intenta leerlo en voz alta. First, I wake up. Léelo. Después, prácticala, escúchalo. De ahí, vuélvelo a leer. Ve viendo la pronunciación. Sale, vete haciendo ideas generales. Es que yo no sé nada, mis. Ok, vámonos a Google. Vámonos a un diccionario. Pero fórzate ahí un poquito a investigar, a leer. Porque hay un proceso ahí entre buscar, entre escribir, entre reflexionar lo que hace que tú adquieras ese vocabulario. ¿No? Vamos a ir respondiéndolas. Y yo te digo, tómale una capturita de pantalla a esto también. Pégalo en tu documento de Word. Le pones, este es el de reading, mis. ¿Sale? Bueno, mira, es que ahí hay una cuestión. Esto, te aconsejo esto. O es que yo lo que pasa, hago esto y el otro. Ah, muy bien, te aconsejo esto. O está muy bien esto. Cada caso a veces es particular. ¿No? Vas a escribir igual ahí en Word. No te preocupes, o si lo estás haciendo en tu cuaderno, está perfecto. Solamente mándame la foto, ¿sale? Y no hay, ni pierde, ni como. No me molesta si lo haces en el cuaderno, en Word, en PowerPoint. Como tú te, como se te facilite. Vas a escribir de uno a dos párrafos presentándote a ti mismo o presentando a una de tus personas favoritas. Si tú dices, yo quiero hacer los dos, perfecto. Preséntate y presenta a otra persona más. ¿Sale? Yo ya te iré checando las cuestiones gramaticales de vocabulario, etc. Puedes guiarte los ejemplos dados. Y en Grammar and Vocabulary, we are going to be having this. Vamos a tener este tipo de, este ejercicio que te quiero mostrar también. Bien, y, stop sharing this, y quiero presentarte este nuevo que tengo acá. Y aprovecho para mostrarte cómo se mandan este tipo de actividades. Aquí tienes que ir eligiendo cuál es el pronombre personal que va. De acuerdo que tienes, el teacher, John, el maestro, John. Ella, she, well, depende de ti, ¿no? Y aquí vamos a ver el verbo to be, I are at school. Yo están en la escuela. I is at school. Yo está en la escuela. I am in the school. Yo estoy en la escuela. Tac, 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 tac. Cuando termines, le das clic en terminado. Y hay dos opciones. Enviar mis respuestas a mi profesor o profesora. Está excelente. Pones tu nombre completo. Tú, no mi nombre. Para que yo sepa quién me lo envió. Y tu grupo. No, que soy basic too. Muy bien, básico dos. Asignatura. English. Y el código, el código de tu profesor o correo. Yo no te voy a dar un código. Mi correo lo tienes. Le das clic en enviar. Si tú me lo envías, a las dos horas me llega tu resultado. La situación es que tú no te das cuenta y no vas a saber cuánto sacaste hasta que yo te diga. ¿No? Yo recomiendo aquí, y le vas a enviar. Que le des comprobar tus respuestas. Y así tú ves, ay, me falló. No me falló esto. No, lo voy a hacer otra vez. Tac, 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 lo vuelves a hacer. No me molesta que lo hagas varias veces, ¿no? Dependiendo tu tiempo. Y que le saques, capturas y control, imprimir pantalla, pegas la imagen en Word y eso, mándamelo en ese documentito. Son dos semanas y media que tienes. De hecho, en este mismo, me lo puedes ir enviando. No me molesta para nada. No. Si encuentras otra forma que se te facilite más, igual, mándamela. No te preocupes. Ya si tengo una duda de que, ay, no puedo abrir esto. Bueno, ya me comunicaré. Creo que ya te quité más tiempo del debido, ¿verdad? I'm sorry, I'm sorry. My beautiful students, I hope that you can have a wonderful, wonderful day. Have a wonderful week. Study a lot, practice a lot. And if you have any questions, please, 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 let me know. Cualquier duda, cuestión, déjamela saber. Wish you the best. I know that you can do it. Te deseo a lo mejor. Sé que tú puedes. Y cualquier cuestión, pues con confianza, aquí estamos. Wonderful day, sweetie. See you soon.